¿Qué es el estereotipo de la belleza? Es importante que empecemos a hacer autocrítica, empecemos a pensar hasta qué punto el aspecto físico, hasta qué punto la belleza, el canon de belleza, los estereotipos de belleza nos tienen que afectar. Creo que ha llegado el momento en el que tenemos que empezar a reflexionar sobre eso. Es difícil porque todas estamos socializadas en esto, entonces es muy difícil empezar a romper los estereotipos, pero hay que intentarlo. Creo que es muy importante que las empresas que se dedican a la moda, que se dedican a la belleza, nos transmitan unos referentes mucho más diversos y mucho más distintos porque la belleza es muy amplia. Entonces, lo que no podemos es cerrarnos a un tipo de belleza exclusivo, a un tipo de mujer delgada, sin arrugas, con la piel tersa, con el pelo perfectamente arreglado, sin una sola cana. Al final, ese estereotipo nos perjudica absolutamente a todas porque nadie encajamos en ese estereotipo. Entonces, yo creo que es bueno que las empresas que se dedican a esto sean conscientes y empiecen a transmitir otro tipo de referentes mucho más diversos, distintos, donde las mujeres realmente nos identifiquemos y donde haya una variedad de bellezas, porque realmente la belleza es muy, muy subjetiva.